No, yo no tengo habilidades, espé, espé Ni yo, el trigo como cada puntada No, no, no A ver si lo estabas jugando hermano No, espera, espera No, 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 no No, 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 no lo pido Vete? Ahí ya lo hubiera logrado ahí Uy buenísimo hermano Ese salito para atrás es clave loco Hermao No te cuentan ¿Dónde me pegaste? ¿Cáles say? No, te pegué desde que cuarenta, pero no te contó Vete No te digo Viste te dije no es que pasa a un ladito de su cabeza no es? Eso es lo que te digo si Osea yo tengo mi boton de disparo aca Pero si lo muevo un poquito mas a la derecha Ya ahi si le doy Pero no quiero, lo tengo bien aca arriba Si no Pero yo ni lo vi viste? Disparé por disparar y le di ahi No no es Luca del Sur, es Luca del Brasil Ya morillo No puedo ver Te van a orinar amigo Ahorita dile que si quiere fue conmigo Yo ya le dije ya Si yo no le puedo, si no le puedo ganar los brazuca que da vos hermano amigo Si es tu black no? Es black pero se cambió en old Ah si se juega muy bien Buenisimo 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 ¿A poco que esto te juega con Luca? Con el que gano el otro El anterior Shishun No, no sé se me hagas marea Más de cara con el anterior Shishun No, no sé si lo me hace No hay marea 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué onda! ¡Muchas gracias a todo lo que viene de foco, amigo! ¡Muchas gracias! ¡Poquito! 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 ¡Tenemos que jugar versus, Marco! ¡Ahora ya estoy en Nimo, amigo! ¡Ya no puedo ya decir! ¡No se puede decir eso! ¡Ah, versus! ¡Muchas gracias! 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 Uy, que ahí está, mano Pero creo que a todos se unpego más Uy, yo me pego todo, me cago en la calle fea, muño No, se la hago, se queda paralizado un segundo Se armaron muy buena y pegan muy duro al flecho también Sí Ni una bala te contó, te ve todo rojo desde que se había tenido un segundo No, yo creo que cuando puse la pared tan rápida, es como invulnerable por un segundo ¿Sabías eso? Cuando pones una pared tan rápida y el otro te dispara, te pones invulnerable un segundo ¿Es altísimo, se da más? Sí, como más siete rojas decididos Chúpalo ¿No has visto esa más? Chúpalo El... ese chaparrito Sí, güey Uy, ya voy casi cinco horas directo, man What the fuck Yo pensé que iba tres horas, dos horas, gente Ya es cinco horas, amigo Por razón estoy cansado, yo sé, porque me duele mi cabeza, rojo Tan rápido, y ya voy casi cinco horas Ah.. El C-Rings Y late ahí tú, manito Tú tapas Ah, aquí estarás hacia todo directa, todos los días Eh, sí Vamos, mañana les digo a mi hijita como al final que hago, mañana les tengo una respuesta a mi hijita la gente Y ya Una respuesta a mi hijita a mi hijita No, yo detrás de hielo, yo no tenía uno de vida aquí Les digo a mi hijita, yo no tenía uno de mis hijitas